Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Udirto, vamos a ver qué tal chicos, maestrias y runes en la descripción, como siempre, y estoy aquí con todos estos, saludarles a mierda. ¡Hola! ¡Uh, joder! ¡Hola! Es pastearle. ¡Uh, estoy yendo, estoy yendo! Vale. Yo no sabía que... ¡Eh! La cojo, ¿eh? Espera, la cojo, ¿eh? ¡No, no vayas! ¡Joder! ¡Joder, saco, eh, tío! ¡Report! Yo me pira en mi línea, yo me pira en mi línea. Pues nada chicos, vamos a ver qué tal, vamos a jugar defensivo, ¿vale? Tú ya has cumplido. ¡Ay, William! ¡No me pones! ¡Tú, tú, tú! ¡Joder! ¿Qué es que te da ahí, no? ¡Esa pasa! Un saludo, Juan. Un saludo, Cristian. ¿Quieres ver poniendo cajitas o qué tal? Un saludo al Caidl. No, lo que es el Caidl sin querer. Haciendo el control en... ¡Tan, tán, 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 tán! ¿Y qué es? El G es en red. Vale, pues nada. El G es tacaño y no, pues yo me voy a ir a hacer el red. Me cago. ¡Mira chicos, mi tigre! ¡Uh! ¿El de ayudamos aquí? ¡Uuuh! ¡Hombre, por supuesto! ¡Fum! Mola maza el tigre, ¿eh, tío? Puta skin, me encanta. ¡Uh! Me ha tocado contra... Vayne. Que tenemos una Vayne y un Maokai, vale. Aunque hubiera sido interesante ver Vayne versus Vayne, pero bueno. Ya ves. Cosas de las normales. ¡Hostias! Que tiene la skin esta, tú, el croma este. ¡Guay! Ahí están mis aurinos gritando, me cago, hostia. Pues nada. Bueno, un rico trade. No veas, ¿eh? Hasta luego. Ah, se la quería hacer. Vale, perfecta. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Perfecto, chicas. Cómo mola el oso, tío. Es la que más me gusta. De la skin es el animal que más me mola. Muy buena, tío. Vale, si la cojo, la matas, ¿eh, William? Sí, sí, sí. Vale, primeras, vale. Vámonos a base. Un serial y dos básicos. Tuntuntuntuntuntuntuntuntentuntuntuntuntunturrm. ¿Cómo se va con este si no tenía? Me habría mola pillarme esto, pero bueno. Ya que no nos llega para el brillo, pues va a ser ya para el botellofago. Y ahora ponen una botita, porque no. Y el ping, porque no me surge no ganken ahora en el 0,2. Sí, ponemos en el tp, aunque esté pushado. Uff, joder, que suerte, tío Lo único es el tema del mana Si, no, guau, chaval Me pondría aquí a cambiar, tú, que flipas Vale, quien te lo más seguro es que suba, vale Buah, tío, mierda, casi A un toque, tío Cago en la puta Lo matas, eh, lo matas Lool Ya ves Ya no tiene heal, ahora Ya está muy paque Bastante Y encima no tiene ni support Vale, se va a base, eh, William Vale, pues pusheamos a muerte Vale Y ya, si yo no fallara los creeps, sería perfecto Opinio igual, sí, opinio igual No tiene Ignite Cómo mola lo del croma, eh Sale la mierda esa Pero Morgana, recógeme las hachas Qué puto Cómo corre el jodío, tío Vale, ahora sí que tengo que tener cuidado Sí, por eso mismo Entre el SS, mi ID y que no vea el jungla enemigo Estoy cagado Vale, bien No tengo visión, tío Si nos viene el jungla No, no tengo guard Tampoco, no, déjalos que pusieran Déjalos que pusieran Vamos a base No vamos No, es que no tengo Tengo muy poco oro No, no me rezo Voy a usar Smiley Ya que no lo uso Qué buenos días Help Ahí, para que vean el poder del smite Cómo farmea ese Draven No falla ni uno Si tiene flash, me matas, eh Oh, hostias Eh, AC kill, eh Estaba clarísimo que me iba a subir Dime que lo matas, tío Vamos a dar Confiamos en ti No, se te japo, ¿no? Es que siendo kinder, tío Es complicado ¿What? ¿Se ha gastado ISAUS? Tengo El único fallo que estoy cometiendo Es que no estoy farmeando nada bien Vale, chicos Tengo que farmear bien Pues guay Ya no tiene ISAUS Otra preocupación menos Un saludo, BadSniper Me alegra leer eso, tío Me alegra que mi canal te mole ¿Por qué te vas? Ayuda, tío Que lo que me ha matado todo ¿Y qué, coño? ¿Qué pegar básico? Si tienes la R Muy mal, tío Muy mal Repor, eh Allí Repor, tío Mira Ah, no El sonido de la Q La puta El sonido de la Q Es igual que el de la puta R Es ese top, eh No sé dónde está el Middard Seca este Ah, el Middard se ha perdido que te cagas O sea 48 creeps Abuso que te cagas Y 1-0 Te espero allí Será posible Pero, cabrón Déjame Me cago una hostia Bueno, sí No tienes ninguna kill Vale, vale Creí que tenías alguna kill Sorry 12-S Ah, me... Sí, sí Vamos a por él Voy a maximizar el oso Después de la Q Sí Nah, tío Qué asco Shit Se metió muy rápido el otro Joder Y pierdo el gordo Qué raro, eh Gago P ¿Perdiendo el gordo? No No me lo creo Joder, macho Tengo un problema, tío Con eso Sí, es que sí, eh Si estáis en top, venid, eh Vale, bien No me voy a meter en el torre Con el simple hecho De que tiene la ulti Dismalfite tiene ulti, ¿no? No la ha usado ni nada Vale, me lo he... Tomaré como no Gracias, chicos Me he dicho no A ver, estoy preguntando Que si se usa la ulti Ahora que estabais aquí en top, ¿no? A ver, yo estoy aquí en bot No sé si... A ti no, tío Melon Si cumpla casta o espayo o algo Ni follas Llega la ulti de malfite ¿En serio? Tú, eh, está en mid a lo mejor Estaba esto haciéndose el bicho río Escúchame, si vienes Te haces una doble, eh Me cago en tu puta madre, Oriana Y mierda, tío Joder, tío Tranquilo, tío Relaja la raja, tío Está todo tinteado, tío Está todo tinteado, tío Ya veo, ya Que le da un por culo, tío Es que no puedo, es que no puedo No sé dónde está Kindred Y es que se acaba de hacer el río hace un momento Es que va a venir Es que no Nada, me he quedado en torre, chicos Prefiero no jugármela Y encima se me ha hecho... Se hizo el sapo o la cabrona Si no me la hacía ahora en un momento Se ha hecho el de río y el sapo, así que... Es que así, para no perder tiempo, vale, chicos Como no podemos farmear ahora mismo Pero este tiene isaus cada cuánto, cada 2 segundos o qué Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Que suerte tienen, eh, tío Que pasa Nada, igual yo lo he hecho mal Tenia que haberme tirado más... Más agresivo Se te perdona, tío Vale, el Mokai se ha ido a base, eh William La Oriana no está, eh yo creo que ahora sí ya pongo ya no lo has quedado cómo corre el cabrón de poder meter la Q, es que juego de ir macho se me pira que flipas, tío pero por qué te quito velocidad a ti ya lo sé, lo sé y se la queda a él coño la Oria no ha sido sin aparecer ya, por eso mismo estoy jugando más Pussy la que sí que no sé dónde está es el jugador no meto nada, pero voy para abajo vale, pero... esa Vayne creo que va a tener ulti yo creo que no... espérate que vaya... voy a intentar una cosa, voy a intentar debilitarle, que tengo TP, me mirabas en breves espérate que me hace ahora sí, me hace saco, saco lo matas eh mátalo, mátalo, mátalo mátalo, cogelo tú nooo, que no se vaya tío, que no se vaya no tengo ulti, no tengo ulti Dios santo que no se vaya tío a esa vida tío no tío no tío vence yo tío fuck todo por debártela eh, porque yo podía ya meter el ultimo básico, pero dije... nada, cógela pues para la próxima ya sabéis no me voy a subir la W mejor yo es que soy un ataque cansante debería de baquear, no sé por qué estoy aquí pero bueno como molan los zarpazos de esta skin eh chicas ese es ese top la puntita nomás te lo juro eh es que pongo la caja se hace invisible la caja y le da la caja tío pero se están haciendo pero que me estás contando como coño va tío no me puedo enfrentar con tener un uno contra uno tío que asco el mal fite que veis chaval voy a jugar más defensivo ahora bueno a jugar defensivo chicos no pasa nada bueno pues nada me rabo en el farm con esta línea pushada que puedo farmar tranquilamente esto es increíble tío gracias hombre me voy a morir vale ahora si ya empiezo a meter vale venga avanza por el malcite tendrá ulti eh y a mi me hace yo creo métete tú a full métete 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 es que me roban el farm tío y no puedo hacerme ni su puta jungla me cago en la va a hacer la ulti ahora me imagino no tío no lo sabía cojo la puta tío tío por un segundo tardaba tantísimo en echarla que me he dicho a lo mejor no la tienen me tenía que haber puesto la top 2 justo al final o haberme ido de una ay dios mío que asco el mal fite tío también he tenido mala suerte me pillo el ir y me sale mal fite me pillo las está bien ninja estas que mala suerte William tío no pasa nada pasa en ranked porque no va a pasar el normal ya ves a ver voy a mid vale esperame allí o no me peres esperas a ver que te pasa estoy yendo eh estoy yendo por detrás pasa por Ori vamos 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 ha gastado mucho a ver que te pasa no no ya no ya no ya no nivel 10 si te meto yo me meto vale estoy yendo estoy yendo se irá por aquí imagino estoy yendo estoy yendo mátala 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 cagula y no se va por aquí me cago en la puta se lo podría haber ido por aquí hostia igualmente ha sido buena muy buena eh voy a hacerme esto rápido ten cuidado eh y que se puse la línea sola buena William tío vale ese es ese top eh no se donde está Malphie no voy a posar una mierda tío como vuela la skin tí en serio me encanta ¿cuál tienes? ah vale hombre cual va a ser cual va a ser por favor está muy chula eh la del pijama no tranquilo definitivamente no sube sube si quieres me voy porque no veo a nadie si estoy yendo estoy yendo estoy yendo estoy yendo joder es que no llego tío no llego eh oh tío intento dejarlo bueno bueno oh que cabrón hoy la he hecho bien muy buena como aguanta el cabrón eh muy buena tío pues que lo malfite tío es que malfite contra un AD y tal y más a melee puf es jodido es que ahora en el uno contra uno me revienta me revienta lo bestia tío muchas gracias por el follow Lumi y muchas gracias por el follow Camilito un saludo un saludo a Trap te has subido de nivel y todo al matarla tú hostia tiene ulti oh lo intentamos es que me voy a arreglar tío vale que perra la hemos matado dos veces si que me quedo aquí al lado me falta daño llevo dos dólares un puto libro pues odio tío y no podio formear hasta ahora ah tu tranquilo tío si por eso no tengo paranoia bueno tengo tp ahora lo tiro me pira va a ser hostia William eh tengo una fiesta un poquito aquí en el bot te van te van cuidado no vayas por ahí estoy echando tp eh estoy echando tp cuidado saco cuida eh Jim cuida cuida porque estaba Kindred por aquí por la zona eh ah hace un momentín a Diana no me fío tío no a Diana nada vale voy a expulsar anda yo creí que íbamos peor vamos 7-7 bueno en cuanto a objetivo yo creo que nos ganan no 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 vamos tan mal no nos tiren una puta pobre macho que poca confianza tienes no hombre pero no se no que habéis visto el Drake con Smile también es que anda que también el otro macho ya te vale cabrón luego luego lo agradecerás cuando nos haya puesto un naso o algo así luego dirás buga que ulti fue el doble smite ya 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 puta no uff no Oriana no tu Drake no tiene ulti eh no ulti tiene ulti Oriana ya pero yo no tengo flash pues aquí hay 4 en bot uff oh buena tiene ulti vale para atrás oh tío es que con la ulti es ya que me dejes a mi saco coño uy ese amor uy que bonito esa parejita no saco ulti ese es el mal fit ese es el tan mal fit eh chicos cuidado que a lo mejor os tiro un TP por ahí que no creo que si muy bien vale voy a pushear entonces aprovecho para pushear pasa piernas el fenix al menos si un poco fucker fenix y tigre vámonos vale bien pusea a fuego vale si es que no debería haber soltado a Nintendo Switch de jugar al final tío no no la culpa es mía por haberme cogido esta cosa esta cosa pero que juego tiene ahora bueno lo único es el Zelda no? porque no sacaron mas si que yo siempre salgo en Zelda si en el Zelda tienes para que saquen 300 chaval ya ves ya se ha pelado llevo ya dos días y no llevo ni un 10% del mapa tío ah no eso si te has comprado en el Switch tío? pero bueno muy buena la copia vale thank you deja aprovechao ya que estaba mal fit en bot pues me dije mira pues puse a full me hicimos así pues pues esta bastante bien ahí en línea eh vale medio voy un poco de ayuda suben eh estoy yendo estoy yendo estoy yendo vamos buena caja buena caja va a tirar ulti ah ya está pues buen maine eh también joder tened cuidado y no tengo assist me cago una миña yo me tengo que ir ah ya tío no 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 no, no 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 tengo ulti la pero tras lo dios mio ya está laciamo me da ese campeón ostia chaval menos mal que tirao 아니os no me mataba ok dude tu puta madre niño baja mafij tiras mafij por el lado del bli lo cojwei William Yo me tengo que ir, ¿eh, chicos? No, no puedo ponerlo. ¡Eh, William! Ya, ya, ya. Estoy corriendo. Bueno, contra este equipo yo creo que es mejor contra CC, ¿eh? Yo creo que me voy a pillar el botán Mercurio mejor. Apenas lo vi, digo, ya. Estoy corriendo. Sí, mejor. Y en sí, a ver, AD, AD, AD. Bueno, este es medio medio. Sí, me voy a pillar esto porque... Es que... Sí, sí. Me voy a pillar, correr hacia el muerto. Más que nada, por correr un poco más y tal. Y luego voy a tirar por rostro espiritual. Voy a ir full tanque, tío. Ya con la Trinity ya me saco el daño que quiero. Ya no necesito más Trinity. Mira, Murphy. ¿Dónde está el perro? El perro. Estoy yendo, estoy yendo. Estoy, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Buenísima esa caja. Va a saltar. Corre, corre, corre. ¡Corre, corre! ¡No! Vale, ostias. Pues espérate, porque... La que se va a liar. Joder, puta, ahí la ha hecho bien, eh. Ostias. Bueno, al menos... ¡Oh! ¡Es alti...! ¡Malfite, gilicordias! ¡Pregado! Esto se quedó un poco de la pegada. Ni puta idea, sí, no sé. Yo eso no he entendido. Guay, espérate. Ya, no me puedo hacer nada, tío. Están todos aquí. Me iba a hacer el bicho río y tal. Mira cómo se chulea, tío. No, pero qué hace. Joder, el otro me cago en la hostia. Ay, Dios. Ya te vale, cabrón. Por vacilón. No, no, te jodes por vacilón. No te jode no haber vacilado, pringa. Era de irnos, melón. No, pero si me ha vacilado él. Joder, tío. Y tú has caído, pues, como... Como un gilipollas, básicamente. No te río, quería decir, pero... No te lo quería decir, pero bueno... No, vamos, vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Ese está muerto, ese vive, está muerto. Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, chico. Nos adelantamos. Otra vez, osito, para correr más. Déjame la kill, si puedes. Vale, perfecto. Como... Ah, hostia, saco, y si tú vas con el culo, vale, vale, vale. Dejé allí, sé que va mejor que yo, pero... Hostia, saco, así que va mal. Ya, pues, me di el trante gama. Angélico, tío, no le digas, no le digas eso encima, ¿sabes? No le digas eso, por favor, que si no sé si instale el juego. Hace como yo ese día que desistale el juego esto de la partida, dije... Sí, ¿no? Como se nos pica aquí. ¡Oh, Helmi! Pon una caja, Shaco, que me va a echar una ulti. No, 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 que no lo hacemos ni es broma. No, no, no peleéis, que además os va desde la otra. No, 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 el Fade contra mí va full armor, ¿sabes? Sí, sí, sí. El básico mío le quitará 3 de vida, básicamente. Es probable. Yo estoy puseando a la bestia, ¿vale? Vale. Hasta que no me haga más ítems, de momento le meto básico de destruir. Fuck. Me van a subir, pero vamos, me piro. Pues eso. Corre, 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 corre. Vale, bien, bien. ¡Hostia, no, Malfi, no! Qué susto me ha dado. Le he visto por aquí, he dicho, ya estoy muerto. Vale, bien, 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 bien. Ok. Vale, pues se ha dado ahí un poco voto, pero... Es que tampoco puedo hacer mucho más. ¡Guardar balón! Que se estaban yendo todos al top, a lo mejor. Pues eso. ¡Lol! Puta vida. ¡Lol! No lo veas. Yo no lo veo, eh, Dark. No, si yo tampoco lo veo. ¡Qué hijoputa! No, tíos. ¡Dios! ¡Noooo! ¡Fuck! Ahí no lo han hecho, eh. Estoy todo crazy, ¿no? Ahí no se lo han hecho. ¿Dónde vas mucho, chuchote? No, rompe ni inhibi. Rompe ni inhibi. No puedes hacer nada aquí. Buena ulti. ¡Ah, tengo flash, eh! ¡Oh, guapo combo! Ya está. No me jodas, tío. Fue nada más a aparecer y me echaron de todo. Mira, Ori, cómo se ha quedado. Cómo se ha quedado Ori, tío. Voy, voy, voy. Voy, voy, Gago, voy. Te hace, eh. Te hace. Es probable eso. No pasa nada. Mira cómo se me quedó Ori, tío. ¡Dios! ¡Joder, macho! Joder, qué alcance tiene. ¡Bien! ¡Bort! La veis Espérate, joder, joder La otra, macho Dios 3-1, va Tampoco va aquí Estoy yendo, ¿vale? Vamos a DC con Smite We can Uh, buena Venga, tío Otra que se japa así Me cago en la puta Joder Ya van dos Vamos, vamos Buena, Morgana Uy Qué asco, tío La cojo, eh Atento Vale Adiós Corredo al dragón Corredo al dragón No, me No, porque no habéis seguido Por este, tío Que me quedo ahí Porque estábamos peleando Con la otra Con Kindra, como se llame O sea, a mí sí Kindred Kindra La cosa esa Voy por el dragón Voy por el dragón Mejor Un saludo, un poco Yo también Bueno, tengo, tengo No puedo, no puedo con todo Tengo TP Ah, la mierda No, se acaban ya Vale, ya lo saco Vale, ya lo saco Creo que se... Ay, ya lo saco Hasta luego No Adiós Adiós Fue un placer Fue un placer Haberte conocido No has caído muy mal Diego, muy bien Corre Qué asco, tío Que vienen ¿Pensá cuánto le va a durar el balón? Hostia Que se le pide ya, coño Joder Que vienen aquí los faletes Todo fuerte, coño Alucatbar Nah, es que no puedo Con el puto CC que tienen, tío Es que se te va de las manos Si no es uno Luego Makai Luego Ori Bah, es que no No has pillado nunca, tío Puta casa Es que mira lo que le quito al Es que eso no pasa por los cojones Eso es por ir con el smite, tío Me da igual Bueno, nada, chicas Es lo que hay La partida, a ver Al principio ha estado bastante bien Luego, pues, yo qué sé Han perdido en todas las líneas Así que tampoco Podíamos hacer mucho Y Así que nada, chicos Ya sabéis Si os gusta like Si no os gusta dislike Dejenme dejar en comentarios Qué os ha parecido Y hasta el siguiente